Salud carnales, esta chenita amiga cabrón recién, recién destapada con ustedes carnales. Salud, que chingón estar en Guadalajara, teniendo la banda de pies, otro pedo, que chingón, muy buena banda que danles de huevo. Salud, esta banda que sigue va dedicada para todos los machines que nunca bajan el puño, que siempre son con la resistencia y con el alma y el corazón con la A arriba. Tenemos unos perros bailando cabrones. Salud, que chingón estar en Guadalajara, teniendo la banda de pies, otro pedo, que chingón, muy buena banda que danles de huevo. Salud, que chingón estar en Guadalajara, teniendo la banda de pies, otro pedo, que chingón, muy buena banda que danles de huevo.